Esto dijo el bolillo en conferencia de prensa. Planteé mal el partido por el sentido de quererme, me fui muy ofensivo. Me fui muy ofensivo y di mucho espacio a un equipo muy veloz y nosotros con muchas dificultades. Entonces yo dije, no vamos a recomponer esto porque nos vamos a llevar más de seis goles. Entonces tuve que tratar de poner más gente en el medio campo a ver si lograba que la goleada no fuera tan larga, ¿me entiendes? Entonces traté de llenar un poquito más el medio campo. Yo no estoy entre dos o seis, pero ahorita por sí me duele 30 años de ejercicio y de carrera en mi país. Yo llevo 100 corridas de toros y no sé nada de toros. Por eso estamos diciendo las historias que tenemos. Claro, claro, las historias, claro. Usted tiene 30 años en el fútbol y yo tengo 100 años de toros. Hoy el toro lo desplazó realmente, profesor. ¿El qué? El toro lo desplazó en la corrida de toros, hablamos de corrida de toros. No, no, yo estoy diciendo que yo llevo 100 corridas de toros y no sé nada de toros. Yo también, igual. Por eso, el hecho de que lleves, Gabriel, el hecho de que lleves 30 años no quiere decir que sepa mucho de fútbol. No, igual. Lo mismo que tengo yo. Yo llevo más de 30 años y también te diría que no sé. Igual estoy aprendiendo. Yo realmente no me interesa que me invite a su conversatorio particular. A mí tampoco me interesa hablar con vos, pues, tampoco. Bueno, entonces no hablamos. Por eso no te invité. Si querés preguntar y si no, no preguntes. No hablamos, no preguntes. Vamos a limitarnos las preguntas, por favor, señores. No pregunte, no pregunte, que le vaya bien. Mucha suerte. Gracias, la necesitamos. Usted también la necesita. Claro. Hay que explicarle, Miguel, al público. Este conversatorio se dio días antes de este partido, invitando a seis colegas del ámbito local, dejando, por supuesto, al gran grueso de periodistas que, digamos, estaban sentidos con esta situación y atacaron, habrá que decirlo también, indiscriminadamente a Bolívar esperando una derrota como esta para atacarlo porque no fueron parte de ese convivio. Bueno, pero yo saludo la autocrítica que mostró en la primera respuesta. Un tipo que acaba de acaso hipotecar la posibilidad de ir directo, porque para mí Panamá todavía depende de sí para meterse el repechaje, tenga esa autocrítica en un momento de tanta calentura después de haberse comido el baile que se comió, de haber jugado tan mal. La mayoría de los técnicos van con guitarra en mano a la conferencia de prensa y con las frases ya hechas y tienen cero autocrítica. Déjame decirte una cosa, Andrés. Entonces, Panamá se puede meter hasta perdiendo si Honduras no le gana. Por la diferencia de goles. Por la diferencia de goles. No, de acuerdo. Y otro detalle, porque estuvimos en el partido, que ocurrió también en la zona mixta. Felipe Baloy también encarado por otro colega, prácticamente poco más. Si el jefe de prensa, Dan Degras, si no lo saca, se van a las manos. Por este tema de responsabilizar directamente a Baloy, a Baloy, por esta... Baloy perdió dentro y fuera de la cancha. Y habrá que ver el quiebre anímico que supone, porque una cosa es perder un partido por la eliminatoria, otra es el cómo se pierde ese partido por la eliminatoria. El viernes, Panamá lució realmente muy mal. Lució como un equipo sin ambición de querer ir a la Copa del Mundo, más allá de la autocrítica del Bolillo, que dijo, me equivoqué. Pero los jugadores tampoco, digamos, hicieron ni contribuyeron mucho como para enderezar dentro de la cancha. No se pudo. Y, obviamente, fueron cuatro, la sacó Barata, el mismo Bolillo lo dice. Habrá que ver. Fue tres de gol, Benedo. ¿Cómo no, cómo repercute en el ánimo del grupo? Y la última pregunta que le hacen al Bolillo, con la actuación de esta noche por la de Orlando, ¿esta selección merece ir al Mundial? No. ¿Rotundo? Dijo que no. No. Para más salirnos de los términos saurinos, Panamá tiene media estocada. Ya volvimos. Póngale las banderillas. No, se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.